Jueves, jueves, jueves de los Nuggets de Mr. Chip. Aquí está Alexis con nosotros, bienvenido como siempre. Ya me imagino que para el 2026 viste las sedes y estás planeando tu viaje a la Ciudad de México, particularmente a Los Ángeles, donde te vamos a recibir. Iba a decir, yo en este estudio, a lo mejor tenemos un estudio más grande, ¿no? Todavía. Tienes razón. Puede ser. ¿Cómo te va, Mr. Chip? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero vamos a pensar en Doha, ¿no? Vamos a ir por parte. Como decía Jack, el destripador, vamos por parte. Muy bien, vamos paso a paso entonces. Ya tenemos a los 32 equipos clasificados. Regresó Costa Rica con un recibimiento, como tiene que ser, de Reyes, tercer mundial de manera consecutiva. Y con eso, Alexis, mientras vemos las imágenes de la recepción, en un trailer dije, vamos a meter ahí a todos para la recepción. Las celebraciones en San José y felicidades a todos los amigos ticos. Cuatro equipos de CONCACAF. Entonces, queremos aprovechar para preguntarte, de acuerdo a la estadística, a los rankings, ¿qué selección de CONCACAF tiene el camino más difícil en Qatar a partir de noviembre? Bueno, lo que se me ha ocurrido para ver el nivel de los grupos es ver los puntos que van a tener cada una de las selecciones rivales de los cuatro equipos de CONCACAF en el próximo ranking FIFA y dividirlo por tres para ver el promedio de puntos de cada uno de esos grupos. Si el que tenga un promedio de puntos más alto será el grupo más difícil, el que tenga un promedio de puntos más bajo será, en teoría, el grupo más fácil. También se puede haber hecho, en lugar de por puntos, por puestos. Pero si lo haces por puestos, a lo mejor entre el puesto, por ejemplo, 10 y el puesto 15 hay muy poquita diferencia. Y a lo mejor entre el puesto 10 y el 11 hay 100 puntos de diferencia. Entonces, por eso es mejor utilizar las puntuaciones. Y de acuerdo a eso, el grupo en teoría más sencillo lo tiene México y el grupo más complicado, bueno, México tendría un, además con una diferencia importante, y el grupo más complicado lo tendría Canadá. Eso es interesante porque, según mi entendimiento de los puntos y el ranking, un equipo que juega más veces en lo que son amistosos o juegos oficiales tiene más oportunidad de conseguir puntos. Y México, en el último año, fue de los equipos que jugaron más veces y aún no llegaron a los puntos. O sea, en papel, así es. Pero, ¿qué equipo o qué grupo crees, Mr. Chip, tú crees que será el más difícil? El más difícil yo creo que lo va a tener Costa Rica. Porque no es solamente el nivel de los rivales, sino también el nivel de la propia selección. Yo creo que Costa Rica lo va a tener complicado ante España y Alemania, que son dos selecciones favoritas al título. A ver, Canadá tiene en el mismo grupo a Bélgica y a Croacia, que son también dos selecciones. Top. Bueno, Croacia, sin ir más lejos, vigente sus campeonas del mundo. Pero yo creo que ninguna de las dos ahora mismo es clara candidata a ganar la Copa del Mundo. Y además, creo que Canadá tiene un equipazo. Con lo cual, veo más probable que Canadá pueda acceder a alguna de estas dos selecciones que a lo mejor que lo pueda hacer Costa Rica. Ojo, que igual pasa como en Brasil, que todos daban por eliminado a Costa Rica y pasó por delante de Inglaterra, de Italia o de Uruguay. Siempre hablamos sobre el papel y siempre hablamos a priori y hablamos a seis meses del Mundial. Que de aquí a noviembre, imaginaos la cantidad de cosas que pueden pasar. Sí, y es lo que es. O sea, ambos Canadá y Costa Rica, para mi gusto, juegan un estilo que es muy bueno para torneo. O sea, defensivamente muy, muy buenos. Transiciones, jugadores rápidos, defienden a muerte el arco, anotan su golecito y chao. A mí lo que... yo estoy de acuerdo con eso. Y luego me concentro en un segundo, Mr. Chip y Hércules, en los grupos de México y de Estados Unidos. Estados Unidos también se enteró recientemente cómo queda completado el grupo con la clasificación de Gales. A Inglaterra vimos cómo le fue en esta última fecha FIFA en la Nations League. México tiene a lo mejor un parámetro distinto porque no va a haber Argentina en una alta competencia ya de aquí a la Copa del Mundo. Pero Polonia todavía juega partidos contra Holanda y contra Bélgica de Nations League. Y en el caso de Arabia Saudita queda también un poco en el aire. Entre estos dos, Alexis, México y Estados Unidos, las sensaciones que tienes tú es que ¿qué país tiene más probabilidades de avanzar a la siguiente ronda? Bueno, yo creo que el rival de Estados Unidos sería, en teoría, Gales. Aunque, ojo con Irán, que ya en el último Mundial puso en muchísimos apuros tanto a España como a Portugal. Pero, en teoría, va a ser un duelo entre Estados Unidos y Gales. Y ahí yo creo que Estados Unidos debería ser favorita. Y en el caso del grupo de México, el duelo por la segunda plaza, en teoría, sería contra Polonia. Y yo creo que también México sería favorita ante Polonia. Polonia es un equipo muy dependiente de Lewandowski. Es algo parecido a lo que vimos el otro día en el repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda es Chris Wood y 10 más. Pues Polonia, no digamos que son 10 más, porque no, tampoco es eso, ¿no? Pero hay una figura muy preponderante y los demás son jugadores de un nivel medio. Así que yo creo que tanto Estados Unidos como México serían favoritas para ser segundas. Pero creo que es más fácil que México derrote a Polonia que que Estados Unidos lo haga contra Gales. Con lo cual, para mí, México lo tendría un poquito más fácil que Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con Mr. Chip, y más porque Gales es un equipo, además de tener buenas transiciones. Gareth Bell, pero no dice que creo que si avanza cada equipo México-Estados Unidos, México avance más lejos. Porque creo que el cruce de México son muy bravos. Ya tendremos tiempo para hablar de los cruces. Nos queda todavía de aquí un rato hasta noviembre para la Copa del Mundo. No queremos dejarte ir a Lexi sin hablar de las finales de la NBA a través de ESPN Deportes. Juego número 6. Parece que los Boston Celtics la tienen ya realmente difícil contra Golden State Warriors. O por lo menos eso pueden decir los antecedentes, ¿no? Sí, la verdad que son solamente nueve los equipos que en una serie final le han dado la vuelta entre dos. Aunque Boston es el que más veces lo ha hecho junto con los Lakers. Boston lo hizo dos veces. Es verdad que ambas en los años 60. Y hace muy poquito le hemos visto a Golden State Warriors hace seis años perder una ventaja como esta. Aún así, yo creo que hoy se liquida esto con un 4-2. Peor que esta, ¿no? Peor que esta. Iban 3-1 sobre los Cavs de LeBron James que después le terminaron por dar la vuelta. Sí, vamos a hablar en el siguiente segmento más de las finales. Pero sí es muy claro el antecedente que solamente nueve equipos hayan podido darle la vuelta con lo longevas que son las finales de la NBA. Alexis, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. E insisto, ve preparando dentro de cuatro años para que llegues aquí. A lo mejor tendremos que esperar cuatro años para verlo en vivo en Greta en el estudio. No, lo vamos a ver en Catar. Yo sé que lo vamos a ver en Catar, pero en algún momento deberíamos traer aquí a Alexis al estudio, no esperar cuatro años hasta que sea el Mundial. El productor, el productor. Eso digo yo, que tampoco hay que esperar al Mundial, que haya aviones antes del Mundial, ¿eh? No, 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 no.